¿Qué pasa, maestro? ¿No habíamos quedado que venías solo? Es la madre. Pero está todo bien, estamos limpios. Si querés, revisá. ¿Trajo todo? Y acá están los documentos. Caminá y déjalos en el piso. ¿Qué pasa? ¿No la quieren ver a la nena? Vamos que se muere de ganas por verlos a ustedes. Vamos, caminá. Pará, pará. Yo te doy los documentos. Pero vos dame a mi hija, ¿eh? ¡Cabrido, estás haciendo! ¡Cállate que están haciendo el intercambio, boludo! ¡Flajero, gente! ¡Aquí, gente! ¡Cállate, quito! ¡Cállate! ¡La mazo! ¡Te juro que la mazo! ¡No te esperas de por qué la mazo! ¡No! Nuestro teatro de revista cuenta con varios artistas, pero la primicia es la BD. ¡No disparen! ¡No sabíamos nada! ¡Mirá lo que hiciste, por favor! ¡No disparen! ¡Mirá lo que hiciste! ¡No disparen! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Para burbuja! ¡Soy el comisario! ¡Están rodeados! ¡Perdimos! ¡Mirá la cantidad de canas que tienen! ¡Si se entregan ahora, a lo mejor podemos negociar algo con el juez! ¡No jodan porque la mato, eh! ¡Te juro que la quemo acá mismo! ¿Entendiste? ¡Perdimos! ¡Cálmate! ¡Si perdemos, pierde la pendeja también! ¡Lo tengo en la mira! ¿Disparo? ¡No! ¡No dispáres un carajo, por favor! ¡Te pido, está mi hija! ¡Le van a pegar a ella! ¡Dalme ese paso! ¡Le voy a tener que sacar de acá! ¡No me calmo nada! La hice llamar ante todo para decirle que siento mucho lo que ha pasado con su papá. Ahorrese las condolencias. Los dos sabemos muy bien qué le pasó a mi padre. Siéntese si quiere. Perdón, no... No entiendo lo que usted me dice. Yo tengo toda la información. Estoy al tanto de todo lo que está investigando mi padre. Así que, por favor, deje en paz a mi sobrina. Pero por sus palabras, yo debo entender que... ...que soy responsable de esta situación. Usted se está haciendo cargo. Por algo debe ser, ¿no? Yo entiendo que usted está perturbada por la situación, pero... Este, no me gustan las suspicacias. ¿Qué me quiere decir? Yo estoy al tanto de toda la información. La tengo en mi poder. No necesito ningún papel. No era necesario que revuelva mi casa. Y mucho menos que rapte a mi sobrina. Señorita, con toda esta situación, este diario se está perjudicando. Y lo último que yo quisiera... ...es que el urbano fuese salpicado por todo lo que está pasando. Así que si... ¿Usted sabe algo que pueda aclarar la muerte de su padre? Por favor, le pido. Dígamelo a mí. Pero no quiero que toque este diario. ¿Está claro? Cuando se resuelva lo de mi sobrina, vamos a hablar. Estoy seguro que nos vamos a ver muy pronto. Quédese aquí, pero déjeme trabajar tranquilo. Santucci. Venga para acá. Repito. No queremos sangre. Solamente queremos que nos digan qué quieren. Déjenos el camino libre y no va a pasar nada. Está bien. Pero larguen a la piba. No, la pendeja se va con nosotros. Mirá que la mato, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Van a tener lo que quieran. Vos y tus compañeros. Pero larguen a la piba. ¡Largamos una mierda! ¿Quiénes son esos? Somos periodistas. Ahí está. Que venga uno de los periodistas como garantía. Si no, no negociamos un carajo. No metas más gente en el medio. Que venga uno de los periodistas o la reventamos a balazos. ¡No, no, no! ¡No te da igual! ¡Que venga el periodista! ¡Ya tiran a la piba de garantía! No se habla más. ¡La mato y listo! ¡Eso es lo que quedé! ¡Hija! Toma, que te hagas el héroe, borracho. Vení acá. No, no, no. Quiero arreglar el quilombo. Que se me hagan. ¡Déjame que viste acá, borracho, boludo! Vení. Con los brazos en alto, vení. Tranquilo, tranquilo. Porque te quemo, ¿eh? Dale. ¿De dónde sos? De los urbanos. ¡Ja, ja, ja! Está bien, está bien, está bien. Tranquilo. ¡No les hagan nada si no los seguimos negociando! ¡Se nos ha abierto! Solcito, no tengas miedo que no va a pasar nada. No te preocupes. Sí, ¿sabés que nos van a matar a todos, boludo? No, no nos van a matar. No nos van a matar. Si hacemos las cosas bien, todo el mundo se va a llevar lo que quieren. ¡Ah! Vos las sabés todas. No, gritale, 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 gritale. Que los hagan los locos o que los reventamos a balazos. ¿Entendiste? Tranquilizate, tranquilizate. Soltá a la pendeja. Se quedan conmigos y teniendo un periodista no se van a hacer los locos. ¡Pero no te van a matar! ¡Son unos hijos! ¡Cállate a la boca, pendeja! ¡Cállate, qué estás hablando! ¡Vos cállate! ¡Vos cállate! ¡Vas a ver, vas a ver! Este nos va a ayudar. Pereira, se van con millones. Cubran todo lo que puedan y se quedan ahí hasta que yo les avise, ¿ok? Y no interfieran con la policía porque todos queremos cameramans vivos que vuelvan a casa. ¿Ok? Sí. No hay ningún héroe, gracias. Quédate tranquilo, ¿viste? Sí, vas a tener la mejor nota de este noticiero en años, ¿eh? Lo busco a mi león y salí mal. No lo puedo creer. ¿Qué te pasa? Es el primer comentario humano que escucha de vos. ¿Te importa la gente ahora? ¿Por qué no me deja de romper las pelotas, Angelita? ¿Cuándo salimos al aire? En diez minutos. ¡Ay! Pobre Tony, pobre Sol. No sé, yo estoy tan nervioso. No sé si voy a poder decir el flash. Cualquier cosa le pido a Ale que me cubra, ¿sí? ¿Por qué no te dejas de romper las pelotas? En serio, tío. ¿Por qué no te calmás un rato? ¿Pero cómo querés que me calme? ¿Cómo? Yo tú soy un inservible acá. Yo tendría que estar al lado de mi amigo Tony. ¡Vos tenés que estar acá! Porque vos sos la cara del noticiero. En serio, tío. Tengo las huevos al plato de escucharte hablar. ¡Andá y apoya el culo ahí! Eso es lo que tenés que hacer. ¡Tony, Tony! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Quién es ese? Es compañero mío, periodista, comisario. ¡Andate de acá, Molina! Todo esto es culpa tuya y de Fernando. Déjame que te explique. ¿Qué me vas a explicar? ¿Por qué mierda se tuvieron que meter? Perdón, nosotros queríamos ayudar. Pero como siempre, terminás jodiéndome la vida. No te lo voy a perdonar nunca, ¿entendés? ¡Nunca! Está siendo muy injusta conmigo. ¡No se crees con derecho a meterte en todo! ¡Mirá lo que lograste! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué carajo están diciendo? No, no pasa nada. No pasa nada. No usaré esto. Perdóname. ¡Pero lo hiciste, pelotudo! No es con vos. Está mi hija ahí. Está la vida en peligro de mi hija. No me insultes porque te voy a cagar a trompada. ¡No, papá! ¡Vas a cagar a trompada, pelotudo! ¡Cállate! No te metas más en el medio de mis cosas. Y hablo de mi hija y de Verónica, ¿entendés? ¡Por favor, mata, Antonio! ¡Mi patrón! ¡Mi patrón! ¡Sáquelo! ¡Mi patrón, Antonio! ¡Mi patrón! ¡El tiempo se está terminando! No me apures, ¿entendés, Buchón? Queremos chalecos antibal. ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya! No me he dado patrón. ¡Qué no va a pasar nada! No te preocupes, no llores, mi amor. No llores, no llores, que no va a pasar nada. Santucci, Arevalo, tráigan los chalecos. En cuanto estén a tiro, disparamos a matar. Se están viviendo momentos de muchísima tensión. La policía en este momento está tratando de negociar con los secuestradores esperemos que ésta tenga la pericia y la calma necesaria para manejar bien este caso. Nos están llamando de exteriores. Vamos directamente al lugar de los hechos. Gracias, Carlos. Es como decís Alejandra, se están viviendo momentos de mucha tensión. Parece que los malvivientes no se han conformado con tener de rehén a la menor, sino que pidieron como garantía a un colega periodista del Urbano. No, no, Victoria, nada, nada. Parece que ustedes no se dan cuenta de quién está en problema. Por favor. ¿Por qué no dejas de portarte como un marica y haces lo que se te dice, pelusita? Mirá, Viti, basta de insultos y de gritos. ¿Quién carajo te crees que sos? Che, che, Antonio Paz. Antonio Paz. Están viviendo momentos de mucha tensión. La policía sigue sin resolver nada. Los rehenes siguen corriendo peligro. Sí, seguimos. Fue todo de acá. Guillermo Miglione para TVC. Muchachos, en cinco minutos salgo al aire. Soy yo rey. Pará, rey, pará. ¿Qué estás haciendo acá? No me hagas quilombo. Está la vida de mi hija en peligro. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jodido porque no tenés un buen notero en exteriores, viejo? ¿Cómo me decís eso? Mirá, te voy a decir una cosa. Tu hija para mí es un rehén, viejo. Y yo tengo que cubrir la nota. Vos dejame la mierda. Sos una mierda. ¿Y vos? Déjame vos, por favor. ¿Estoy bien? Bueno, la guerra de los medios es real a juzgar por la actitud que toma el director periodístico de TVC. Vamos a ver si podemos dialogar con los secuestradores. Muchachos, soy Sorley y estoy saliendo en vivo. ¿Me escuchan? Sabemos que no quieren lastimar a los rehenes. ¿Qué es lo que le pidieron a la policía? Comisario, comisario, dos cosas. Hace tres horas que estamos esperando y no hay ninguna solución. Segundo, ¿qué hace ese tipo ahí? ¿Qué hace ese tipo? Calle hacia la boca, Paz y déjeme trabajar. ¿Estamos? Usted sabe muy bien por qué tengo que permitirlo. Si no lo dejo pasar, me tira mierda. ¿No es así? Y si se complica la cosa, ¿qué pasa? Somos los culpables de todo. Está su hija ahí. Pero si no fuera su hija la que está ahí, ¿qué pasaría? ¿Qué haría usted con su periodista? Por favor, Paz, no sea cínico. ¿Cuánto le pago a Sorley? Y de Paz, rebalsó todo lo bien. Si no se calla la boca y molesta trabajar tranquilo, le juro que lo meto en cana ya mismo. ¿Entendió? Ahora está Fernando haciéndose leer, pero qué parís. Están allanando el diario. ¿Qué? ¿Quién? Un juzgado. ¿Qué juzgado? El de Barrera. ¿Barrera? ¿Barrera? ¿Qué me hizo? Por favor. ¿Está acá, Barrera? Ay, perdóname. Hola, me tenés que ayudar. Cati, estoy trabajando. Aunque sea, decime si podés hacer algo por Fernando. Cati, te pido, por favor. No me jodas. ¿Es en serio? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy juez Barrera. ¿Querán algún responsable? Sí, soy yo. Miguel Dinardo, señor. Mucho gusto. Quiero informarle que estamos allanando el diario. Razón por la cual van a tener que detener sus tareas por un rato. Bueno, algún inconveniente, alguna cosa... Eso no es asunto suyo. Bueno, estudia sus órdenes, señor. Perfecto. Para lo que usted quiera. Necesito hablar con el señor Saba. El señor Saba, sí. Por aquí, señor. Acompáñame. ¿Sí? Ah, doctor, ¿cómo le va? Dinardo, ¿se puede retirar, por favor? Sí, cómo no. Sí. ¿Qué es lo que está pasando, Barrera? Estamos allanando el diario. Movimientos administrativos, posibles investigaciones. Sí. Los archivos de Amore, pero no te preocupes, Saba. No va a pasar absolutamente nada. Quedate tranquilo. Sí. ¿Y lo segundo? Porque hay... Lo segundo es que estoy hablando con tu gente. Sí. Los capos. Ah. Y te digo que está muy nervioso con toda la mierda que está pasando. Bueno, en realidad a mí no me incumbe, pero te lo digo para que sepas cómo manejarte. Barrera, ¿qué carajo me quiere decir? No te entiendo. Lo que te quiero decir es que vamos a blanquear todo. Solivarete y Gratini caen por el asesinato de Amore. Perfecto. Y el secuestro de la pendeja se hizo para limpiar el quilombo del diario y que la tensión caiga sobre ellos dos. Entiendo. Una cosa más. La operación terminó acá. O sea, que entre en la droga por otro lado, porque si no caen todos. Hoy estuvo acá Mina, la hija de Amore. No sé, está investigando, dice que está al tanto del todo y la puta que la parió. ¿Tiene pruebas? No tiene un carajo. Entonces quedate tranquilo. Yo me encargo. Te voy a decir una cosa más, Saba. Ocupate del diario. Porque si la cosa se sigue poniendo pesada, el próximo sos vos. ¿Entendés? Si yo caigo, vení conmigo, hijo de puta. Ya te dije que queremos que nos dejen salir. Y cuidado con lo que hacen porque se pudre todo. Tenemos los chalecos. En cuanto larguen a la rehén, hacemos el cambio. Bueno, tráiganlos y déjenlos ahí. Y cuidado, eh. Ojo. Ojo, porque le meto bala a los dos. ¿Qué es? Sancuchí, en cuanto hacemos el cambio, tiramos a matar. Muchachos, ¿cuál es el real motivo por el que hicieron esto? Fue por Vita, nos encargaron el laburo. Y ahora callate porque te quiero. ¿Quién? ¿Quién les encargó el laburo? ¿Quién? Cortá. Soblengui, se terminó el show. Ahora empieza mi trabajo, ¿me entendés? ¿Qué pasa, comisario? Estuvo hablando con Paz y arregló con él. Llévatelo. Mira para acá. Está bien, viejo, está bien. No me toques que yo soy... En cuanto lo tengan a tiro, disparen. No quiero esperar un segundo más. Ok. No quiero esperar un segundo más. ¡Ale, ale, ale. ¡Alto! ¡No hay dispara en barro! ¡Vamos, ¡Tráez en la cueva! ¡Tráez en la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Solgito! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de acá! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿y qué me está bien? Yo estoy acá, mamá. ¿Suelo está bien? Sí, está bien, está bien. No me dejes de impresión. Bueno, vivimos momentos de muchísima confusión. Por suerte, la policía pudo actuar con rapidez y los rehenes salieron sanos y salvos. Hicieron millones para TVC. Qué horror, ¿no? Yo me pregunto, de verdad, ¿qué hicimos nosotros en la vida para que nos pasen tantas cosas malas? ¿Por qué le hicieron eso a Solcito? ¿Por qué le hicieron eso a tu papá? ¿Me querés decir por qué, Mina? Yo también me lo pregunto, mamá. No sé por qué. No sé por qué tuvo que pasar todo esto. Pero que te... Yo te juro que aunque el viejo no esté, voy a hacer lo imposible para saber quiénes fueron los que lo asesinaron. Sí. Adiós. Mira, me parece que tengo un dato importante. ¿Cómo? Sí, me parece. Vení. Sí. Me encontré con un tipo que se llama Ruti, que es el portero del edificio del Urbano. Sí. Bueno, él conocía a tu viejo, lo vio antes de que lo mataran y también vio como un movimiento raro ahí en el depósito. Mucho más no me quiso contar. Ah, me parece que mi viejo lo conocía. O Ruti. Sí, Ruti. Sí, bueno, bueno... Era amigo, era amigo de mi viejo. Bueno, por eso me dio bola, pero a mí mucho más no me quiso contar. ¿Y vos querés que va a hablar conmigo? Y no perdemos nada. ¿Querés conseguir una reunión? Sí. Ay, gracias. Gracias. Bueno, por fin tranquilos, ¿no? En casa. Mi amor, ¿quieres que... te prepare algo de comer? ¿Querés darte un bañito? Yo quiero... ¿Qué pasa? Está aflojando. Dejá de llorar, le va a ser bien. Me imagino que debe haber sido terrible todo lo que viviste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me morí? Yo hubiera preferido eso. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué sí? No, mi amor, de verdad, ¿por qué no te relajas un poco, te das un baño y te vas a... Mamá, te quiero decir que me quiero morir y me mandás al baño. Así nunca vas a entender lo que yo te quiero decir. El abuelo se murió todo mal. Mi amor... ¿Qué me hablan? El abuelo se murió por... por decir la verdad, ¿entendés por enterarse? ¿Pero vos qué hubieras preferido? ¿No saber la verdad? Yo hace tiempo que veo que vos querés saber, que lo intuís. Intuís todo. Yo quiero saber, pero ustedes me engañaron. Es que siempre... detrás de la verdad puede haber una mentira. a lo mejor lo que te dolió fue eso. Y muchas veces uno... uno miente y se oculta para protegerse por temor. Pero todos nos equivocamos. yo me equivoqué. Quizás el error más grande de mi vida fue verme portado mal con la mujer que más amé. Yo te entiendo porque durante años me imaginaba cómo iba a ser el momento cuando te dijera la verdad. y siempre me pasaba que tenía mucho miedo de quebrarte una ilusión, de joderte. Tampoco sabía cómo te ibas a llevar con Antonio y... Perdóname. Perdón. Yo soy la culpable de todo en esto. No, yo también. Soy... Yo no soy esa persona que idealizaba eso. No te preocupes. ¿Por qué tardaron tanto en decirme la verdad? ¿Saben lo bien que me hacen ver los justos? Son las dos personas que más amó en el mundo. Eso les quería decir. Vos lo que no tenés es equilibrio. Sos un tipo que así como se manda una gran cagada te reconozco que a veces haces cosas porque eres tipo de gardel. Entonces no tenés término medio. Dame fuego que se me apagó. Te falta un término medio que te equilibre, ¿entendés? Mirá, mirá cómo estoy. Estoy temblando todavía. Estoy temblando, ¿eh? Eso sabés qué es? El sorete. La adrenalina que produce el sorete. En un momento me puse a pensar qué más me va a pasar. Ya después de esto estoy listo para cualquier cosa, ¿viste? Estoy preparado para cualquier cosa yo. Tampoco es que sos Superman, ¿viste? No, no, no. No soy Superman pero estando ahí me pensaba qué pasa si me matan. Si estos pibes se vuelven locos y me pegan un balazo, ¿qué pasa? Me muero acá y tuve una vida de mierda, ¿viste? Y me puse a pensar en que las cosas no tienen un límite. Bueno, no, las cosas tienen un límite. Que no tenés un límite sos, fíjate, las cosas, una casa tiene un límite. Empiezas a tirar la puerta, la ventana, la pared, el techo, ¿entendés? Una pelota, todo tiene un límite. El que no tiene límite sos vos. No podés echar la culpa a las cosas, ¿entendés? Estoy perdido yo, estoy perdido. Bueno, está bien, aflojá un poco la manivela, ¿viste? Todos estamos un poco perdidos y no andamos haciendo tantas, ¿viste? Todo el mundo. No, pero yo más. Ah, vos sos el más perdido. Y más que nadie. Todo lo que toco lo pudro, ¿viste? Es así. No exageré. Es así. Está bien, todos estamos hechos mierda. Yo también estoy hechos mierda y no estoy, me la banco, ¿viste? Hay que bancarse antes de ser hombre. Y lo que pasa es que vos sos el verdadero Superman, ¿eh? No, vos sos el verdadero Superman. Vos sos el verdadero Superman. Yo, Superman, sé, yo soy un Superman bárbaro, boludo, yo soy el rey de los tarados. Soy tan tarado que por ir atrás de una noticia pierdo el... el amor de la única mujer que quiero, boludo. Porque a Verónica la estoy perdiendo y para siempre. Así que yo soy Superman, soy Superman, el Superman de los pelotudos, ¿viste? Superman. No puede ser, no puede ser. No puede ser. ¿Qué pasa, Carlos? Que pasa nada, pasa eso, lo que pasa, nada. Vengo de hacerlo en el baño y no pasa nada. ¿Qué hiciste en el baño? Esto hice, el tester de embarazo. Eso, porque nos tiene que dar positivo a los dos, ¿o no? Eso es una bestia, un ignorante. ¿Por qué? ¿A quién dejaste embarazada? No, 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 dejaste embarazada no, porque a mí esto no me da nada, a mí no me da nada. ¿No te da nada? No. ¿No estará vencido? ¿Y a quién dejaste embarazada? Es una chica, ¿a quién me dejaron embarazada? ¿Una lámpara? ¿Pero quién es la chica? Una chica, trabaja en TVC, es asistente de producción, es mi novia. Pero mirá vos, se me había escapado ese detalle. Yo pensé que te dedicabas a las manualidades, así que tenés novia ahora. Sí, sí, no sabía, yo tampoco, lo hicimos una sola vez. ¿Lo hiciste una sola vez? Sí. Qué mala leche, ¿eh? Más que mala leche, buenísima. Necesito que hablemos, por favor. ¿Dónde está bien? ¿Dónde? Ahí es que estaba así vos. Vos, el reno resbala aviso, perdón. Pero, escuchame, no estoy para nadie, no atiendo llamadas, no doy audiencia, nada, 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 nada. Pero, yo me equivoqué. Perdóname, me equivoqué. Lo que pasa es que estabas mal, ¿viste? ¿Cuándo no estuviste mal vos? No seas injusto. Justamente, no quiero ser injusto, vos estabas mal, yo estaba mal. Yo no sé cómo carajo pude engancharme con un reverendo hijo de puta. Pará, pará, pará. ¿Vos sabés que yo no soy un hijo de puta? Ah, ¿no? ¿Y lo del SIDA, qué fue? ¿Y lo de las tarjetas de crédito? Son detalles que yo tengo que pasar por alto. No, 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 estaba muy caliente, ¿viste? Se llevaba a la cama, tonto, No, era por el tipo este, este, este Rodrigo. Está trabajando acá, ¿no? Está celoso. Me encanta verte así. No seas perro, peludo, dame otra oportunidad. Te juro que no te voy a fallar en ningún sentido. Por favor, vos sos mío, pelú. Pelú. ¿Sí? ¿Más algo? No, 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 todo bien, todo bien, gracias. Gracias, Rodrigo. Me encanta. Siempre está pendiente de mí de lo que me pasa, y ya está, ya fue, Marcy. Yo te voy a demostrar que no quise joderte, y que te sigo queriendo de verdad. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Ya te vas a enterar. Ojo con lo que vas a hacer, ¿eh? La veo dormir así, parece que tuviera tres años. Te juro, sigues poniendo la misma carita de siempre. No es un reclamo, pero te imaginas lo que me hubiera gustado verla en ese momento. Tampoco es un reclamo, pero te imaginas lo que me hubiera gustado poder contar con vos en ese momento. Igual. No, no, igual no es el tema. Dentro de todo lo horrible que fue esto, yo te agradezco que hayas dicho lo que dijiste delante de Sol. Vos nunca me reconociste nada. Nunca. Nunca, Antonio. Y que ahora lo hayas hecho delante de mi hija. Nuestra. Perdón. Me va a llevar tiempo a acostumbrarme. Tenía que aparecer Sol para que volviéramos a unirnos. Sol siempre nos unió. Sol era una parte tuya en mi vida, para bien y para mal. No sé cómo pude dejarte escapar. Cómo pude irme tan lejos, ¿no? Pero... no digas nada. No digas nada. Cati, Cati, te veo muy preocupada, ¿eh? La verdad que eso no me pone bien. Necesito que me ayudes. ¿Pero qué pasa? ¿De con él te dieron ganas de hablar conmigo? Sí, sí. Sí, cuando vos quisiste siempre me tuviste. Ahora te necesito a vos. Pero no es momento. Aparte no me podés hacer... No es momento. No es momento. No me podés hacer exponer de esta manera, Cati. Vos no eras así. Vos no me tratabas así. ¿Qué pasa? ¿No te interesó más? ¿Cómo no me vas a interesar? Ah, bueno. Entonces demóstramelo. ¿Pero cómo querés que te lo demuestre? Ayudándome. Necesito saber todo lo que está pasando acá. Nadie me dice nada. Me están tratando todos como una pelotuda. Yo quiero hacer carrera en el urbano. Es que no te puedo dar esa información, Cati. Aparte, sinceramente no creo que te ayude. De corazón te lo digo. Podés, podés. Cuando vos querés, podés. Y sabés que eso es lo que más me gusta de vos, que podés. Ya te dije, no hay momento ni lugar. Necesito saber todo sobre Saba. Está bien. Voy a tratar de ayudarte. No. Una bien y una mal. No esperates. Ayudame. ¿Y a cambio de qué? No sé. Pedí. ¿Cómo pudimos equivocarnos tanto? Porque... No, no es bueno esto que estamos haciendo. Sobre todo por sol, la estamos bombardeando con cosas. Pero vernos juntos la aliviaría mucho. Antonio, por favor. ¿Por qué? Pero... Estoy sintiendo lo mismo que sentía cuando te conocí. Quiero estar con vos, verte. Que estemos juntos. Yo también siento lo mismo, pero creo que no es momento. Que en la vida hay oportunidades. Se las toma o se las pierde. A veces para siempre. Vos sabés que esto no es real. Estamos tan golpeados que estamos tratando de emparchar rápido todo para que nos duela menos. Vivir de un recuerdo. Hola. Hola. Sol. Duerme. Quiero verla. No voy a despertarla. Se durmió hace un ratito. No, no me importa. Yo con solo verla me alcanza. Anda, pasa. Hola. ¿Qué tal, Manu? Un cafecito. Bueno, me encantaría. Qué suerte que salió todo bien. Sí, por suerte. Señor, ¿cómo está? Manuel, no tenés que estar en el canal, vos. Sí. Si ya voy, para allá. Bueno, si hubiera pasado algo, ya lo hubieran llamado, ¿o no? Bueno, puede haber alguna urgencia. No tiene que estar. Para decirle al filito. Quiero decirles que no se preocupen, que no va a pasar nada. ¿Qué querés decir? Tienen que esperar. Mina, no des vueltas. ¿En qué te metiste? Por Dios, terminemos esto de una buena vez. Esto va a terminar cuando pueda terminar lo que empezó papá. Pero no quiero que alguien más salga herido, por favor. Nadie va a salir herido, créeme, y menos sol. Me da terror escucharte. Créeme, por favor. Pero, Mina, ¿qué tenés? ¿Alguna información? ¿Algo? ¿Qué? Vamos, Mina. El señor Paz me recordó que yo tengo que estar trabajando. Anda, Manuel. Yo la llevo, Mina. No, no, no. No se preocupe. Yo también me tengo que ir. Mina, lo único que te pido, por favor, encarecidamente, por lo que más querés, trata de confiar en mí. No va a pasar nada. ¿Ok? Me voy al canal. Y si él no está ahí, es porque me estuvo dando una mano a mí. No entiendo qué es lo que está haciendo Mina. Cuando se pone terca y no quiere hablar, la mataría. ¿Vos ya te vas? ¿Me estás echando? No, al contrario. Quería pedirte si te quedás un rato con Sol, tengo que aparecer por el diario. Claro, me quedo. Anda tranquila. Vengo rápido, lo antes que pueda. Sí, está bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo me hubiera gustado que esto que está pasando entre nosotros hubiera pasado antes? ¿Cómo le va, Molina? Quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? Bueno, sé que usted desconfía un poquito de mí, ¿no? Pero quiero que sepa que a esta altura del partido yo lo detesto profundamente. Ah, usted se da cuenta de todo, es una persona inteligente. Los dos pensamos lo mismo sobre mí. Además, los dos buscamos lo mismo, la verdad, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Usted y yo somos de palos distintos, muy distintos, así que no tenemos nada que hablar. Sí, puede ser, pero le voy a decir algo. Fuera de acá, haga lo que quiera. Quiere ser tonto, irónico, guerrillero, haga lo que quiera. Pero mientras usted labure acá, en este diario, va a hacer lo que yo le pida. ¿Está seguro usted? Estoy totalmente seguro. Quiero que ubique a Fernando y mañana refloten la nota de Barrera. Va a salir en primera plana. ¿Que la reflotemos? Pero qué, una locura esto. Se rompió la sociedad Barrera Saba. ¿Qué pasa? ¿Alguno se quedó con algún vuelto? ¿Qué pasó? Usted ve demasiada televisión. Mañana en primera plana, la nota de Barrera. ¿Qué haces, Rodrigo, ahí? Viendo. ¿Viendo cómo se ve el mundo desde ahí? Desde cualquier parte se ve lo mismo. ¿Probando el lugar de Carlos? No, perdón. Asuna, vos, Ale, ¿no? Sí. ¿Otra vez peleando? Ojo, eh. Rodrigo es mi personal de seguridad ahora. Ah, mirá vos, qué bien. Bueno, yo mejor los dejo y voy yendo. ¿La dejaste calentita? ¿Por qué siempre elegiremos tipos que nos van a joder? Carmen. Américo. Perdóname la hora y el demás. Venga, sí. Está bien. Sí, no sé nada, mente, ¿no? ¿Qué te traes por acá? Bueno, no, quería ver cómo estabas. En fin, saber cómo están las cosas, cómo te sentís. Yo me siento rara, no sé. Me siento rara. Después tengo mucho sueño, quiero dormir y no puedo porque me despierta Ignacio con ruido de la máquina de escribir. ¿Ves? Me retumba acá. Me mata, ¿verdad? Claro. Pero, no sé, descansaste, relajaste. ¿Te sentís de verdad bien, Carmen? No, no me puedo relajar y no me siento pésimo, no bien. Mira, me dolía tanto la cabeza, Américo, que me tuve que tomar esas pastillas para, no sé, para tranquilizarme. ¿Cuántas pastillas de esas? Me dolía mucho, ¿eh? Un dolor fuerte, fuerte, me las tomé todas. Manuel, ¿por qué no paras un poquitito con estos arranques? Porque no entiendo, hasta hace un rato estaban los más bien. Perdón, ¿no te diste cuenta lo que quería hacer, Antonio? ¿Qué? Me quería sacar a mí de mí y te tenía que traer él, pero que yo soy un tarado, soy un idiota. No, pará, no, no digas idioteces, Manuel, disculpame, con todo lo que a él le está pasando, con lo que le pasó, con solo no tenés ganas de decir esas cosas. Lo vas a defender, de Yapa lo vas a defender. No lo voy a defender, pero me parece que sos injusto, Manuel. Está bien. Yo soy injusto, está bien. Antonio se desubicó, lo voy a ubicar bien ubicado y se acabó. Escúchame, ¿a dónde vas? Voy a buscar una batería para la... ¿qué pasa? ¿No puedo ir a buscar una batería para el... Sí, 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 voy a ir a buscar una batería para el... Sí, tengo que trabajar con millones. Tengo que trabajar con millones, ¿puedo? Sí, puedes ir a buscar una batería, pero quiero saber si además de todo esto lo que nos está pasando, nosotros estamos bien, ¿entendés? Porque lo entiendo. Estamos bien. Ok. Estamos bien. Con respecto al portero del urbano, todavía no pude dar con él, pero ni bien tenga alguna noticia, yo te llamo. Está bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, por lo menos lo tenés a Manuel, ¿no? Con él las cosas funcionan. Bueno, la verdad es que no sé si funcionan, porque por momentos siento que está todo bien y por momentos me parece que está todo mal. Pero bueno, no importa. Encima lo de mi viejo, lo de Solcito. Bueno, no saques el tema si te hace mal, ¿eh? No quiero que te pongas mal. No, 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 no. Al contrario. Me hace muy bien hablar de él. Siento que lo mantengo vivo. Aunque por momentos me doy cuenta que ya no está. Que lo perdí. Bueno. Bueno. Está bien, pero no importa. Va a estar todo bien. Lo que pasa es que no sé cómo voy a hacer para... Yo te entiendo. Hola. Sí, un minutito. Para vos, mira. ¿Quién es? Creo que va a Igorria. Hola. ¿Qué pasaba, Igorria? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a mi mamá? Verónica. Cuanto lamento lo que te pasó, ¿eh? Realmente yo estaba muy preocupado por lo de Sol. Me imagino la angustia que debes de tener. Es demasiado para un ser humano. Primero lo de tu padre. Y ahora lo de tu hija. Bueno, está bien, Leonardo. Te agradezco, pero no perdamos tiempo con sensiblerías fallutas. ¿Qué? Que no perdamos tiempo. Disculpame, Verónica, pero yo reconozco que... ...como todo ser humano tengo momentos en que lo que me comporto como un pusilánime... Siempre. Siempre que te veo. Verónica. Esto que te estoy diciendo te lo digo de corazón. ¿Habrás en serio? Por supuesto. Disculpame, porque... Está bien, son tantas cosas. Sí, eso, eso. Mirá, yo lo que te quería decir... ...que el día que pasó lo de tu padre... ...yo justo iba a entrar en la oficina de Saba... ...y escucho que él estaba hablando por teléfono... ...y dice que había que limpiar todo y no dejar rastros. Yo me doy vuelta y justo salta Calito y me dice que había pasado lo de tu papá. ¿Qué me querés decir? Sí, que yo me imagino que Saba debe ser el autor intelectual de la muerte de tu padre. El tema ahora es probarlo. Yo, yo voy a hacer todo lo que pueda. Conta conmigo, Verónica. Permiso. ¿Podríamos hablar? Molina. Sí. ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? Me cuesta mucho dormir. Bueno, es natural. Has pasado momentos muy difíciles, Carmen. Y no tengo hambre. Ya lo vas a recuperar. ¿Está bien? No. Mamá. Mi amor. Mamá, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, estoy bien. Gracias, Américo, estoy bien, porque lo convenció a papá de que no escriba más. Basta. Bueno, ahora que viniste, mira, me voy a ir yo. Yo voy a dormir un ratito, no se enojan. No, espéreme, va y borrilla, por favor. Sí, anda, anda. Gracias, Américo, eh. Chao, chao, chao. Chao, descansá, chao. Sí, gracias, por... Venga, 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 venga. Bueno. En verdad era un gran hombre. Sí, sí. Mina, yo te voy a hacer una pregunta que tal vez sea un poco imprudente, pero te la hago igual. ¿Vos creés que yo me estoy haciendo algún tipo de ilusión con tu madre? Porque, bueno, tu madre lo amó y lo ama mucho a tu padre. Eso yo lo supe siempre. Pero mal que me pese, la respeté. En realidad, yo lo respeté a los dos. Bueno. Eh, Mina, eh, cuídala mucho a tu madre. Yo sé que lo estás haciendo, pero habrás visto que tu madre no está nada bien. Yo lo voy a tener al tanto, va y borrilla. Te lo agradezco. No, ve que yo lo voy a acompañar. No, por Dios, acompáñala a ella. Yo conozco el camino. Hola. Saba. Sí, dígame, ¿dónde quiere que nos encontremos? Linardo, pasalas ya mismo a diagramación. Bueno. ¿Y esto? Ah, esa es una nota sobre el juez Barrera que pidió Saba. ¿Qué pasó que Saba ahora lo quiere joder a Barrera? Barrera hoy allanó el diario. Me parece que Saba está rinconado. Ah, además hoy en el diario sabés quién estuvo, pero mana. Y después habló con Saba. Ah, por eso ella me dijo en casa. No estoy en nada, nada. Yo lo único que sé es que un tipo como Saba cuando está rinconado se puede convertir en un tipo muy peligroso. ¿Me dejas un minuto a solas, por favor? Sí, sí, me cuento. Cualquier cosa, estoy en mi escritorio. Mina, contesta, por favor, contéstame. Familia More, deje su mensaje después de la señal. Mina, necesito hablar urgente con vos. Por favor, llamame. Luis. No, es momento, después hablamos. Un minuto. No, 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 no es momento. No me hagas engranar. No necesito hablar con vos. Me vas a escuchar. No, no puede ser. Disculpame si obré mal. A lo mejor actué mal. Puedo decir que yo sea una persona que no soy perfecta, pero lo único que quiero que sepa es que yo no tuve la intención de hacerte un daño, ni a vos ni a tu hija. Bueno, sí, pero lo hiciste. Pero lo hice como, pero sin querer. Yo soy una persona incapaz de hacer un daño. Te lo juro. Yo no sé cómo decirte lo que siento. A veces me siento muy mal cuando vos me rechazás, ¿viste? Me siento así como, que yo, como la mierda, ¿viste? Porque yo, yo te amo a vos. ¿Pero qué te pasa, Barrera? ¿Estás de la cabeza? ¿Quién te quiere que me vas a joder a mí? No, querido, a vos te falta mucho. Saba no es ningún boludo tenerlo clarito, ¿eh? Es más, te digo, estoy a punto de conseguir la última prueba que me puede incriminar. Cuando la tengas te llamo. Sí, papá. Ahora sí, amore. Ahora sí, Saba. Saba no es ningún boludo tenerlo clarito.